Mi nombre es Ruth Marleni Gutiérrez Mendoza, soy la secretaria de la Comunidad Santa Rosa de Huancapuccio. Anteriormente, yo no había participado en la Comunera Conaja. Todos los jóvenes participaron en la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de Huancapuccio. Conaj, yo no había participado en la Comunidad de Huancapuccio, pero yo no había participado en la Comunidad de Huancapuccio. Calenen la Comunidad de Huancapuccio. Tantengan a junte la Comunidad de Huancapuccio como los jóvenes a personas ymilita herpes. Solo sexo es diferenciante y me trajo a los hombres por igual. Ellos apoyan a los bancos y se juntan a trabajar. La unión hace la fuerza.